si traigo una cara de muerto más de lo habitual es porque anoche no dormí lo que hice fue ver community que por fin regresó a netflix se las recomiendo mucho ahora que podemos quedarnos en casa vean community las seis temporadas ya están allí es de mis series favoritas de todos los tiempos pero bueno finalmente llegamos a este mes tan extraño al final de este mes tan extraño que fue marzo si de por sí ya se veía venir un poco lo que venía en febrero con la escalada de conciertos que estaban que estaban cancelando por todo por todo el mundo ahora incluso parece que la dinámica de la música empieza a transformarse un poco por lo menos en el en el corto periodo obviamente hay bandas que ya tienen básicamente sus producciones ya horneadas solamente están poniéndole en teoría los últimos detalles como el afterburner de dance giving dance creo que también viene el de calígulas horse protes de giro espero que por fin ya lance su lp 5 que lo vengo esperando desde fin de año un mes difícil desde luego se nos fue kenny rogers se nos fue christophe penderecki de quien apenas hicimos una breve reseña de su carrera bill riflin baterista de ministry swan's r.i.m. nine ish nails king crimson bárbara martin la vocalista de the supremes y pues vamos a ver qué es lo mejor de lo mejor según este canal y sus subjetivas opiniones de la música de marzo primero gregg pusiato el regreso de gregg pusiato con fire for water incluir fear esta canción preciosa de este disco precioso de de horror en the wild el disco de este grupo de the amazing devil porque técnicamente salió el 29 de febrero pero pues es año bisiesto así que no lo van a recordar el siguiente año quizás muchas listas así que lo incluye en esta de marzo la verdad es que son viscas y por fin ya está en la plataforma de spotify aprovecho para decir que creo que bueno siempre prefería ponerlas en spotify porque como bueno nos da la oportunidad de entrar aunque no tengamos una cuenta premium y no necesitamos pagar para abrirla gratis y escuchar música gratis pero había varios usuarios que tenían por ejemplo cuenta en apple music así que en adelante así como adjunto también las listas de apple music también voy a poner las de enero y las de febrero para que puedan escucharlas con sus respectivas restricciones hay unas canciones que no están en un servicio o en otro ahí en la descripción o cuáles cuáles son las que faltan pero para que pues puedan disfrutarla en cualquiera que sea su servicio de preferencia pero en fin está self slaughter de monolith de su disco no saints no solas soul de alicia waller en the excursion de este disco son hidden treasures immersed in ire de viscera de su disco obsidian con ben mason de founding fear puro metalcore con unos breakdowns coquetísimos do the job que prácticamente tiene 30 años pero que es una remasterización y que salió precisamente con el nuevo disco de use no hooks Godzilla con use world de eminem ella ya salió su disco ya lo reseñamos también pero pues el vídeo también merece la pena que recordemos este sencillo tan bueno oji bull sky de hot mulligan de su disco you'll be fine que la verdad cuando salió no me gustó tanto pero conforme han ido pasando las escuchas pues ha ido mejorando mi percepción de tempest el nuevo sencillo de calígulas horse que de veras ya espero que llegue junto con el de protest de giro personal shopper de steven wilson con elton john que elton john ha estado muy activo en las listas recientes primero por su participación en el disco de os y osborne luego en la participación en los oscars con i'm gonna love me again y ahora con steven wilson la conquista del espacio de la conquista del espacio de fito paez decía mi canción favorita es maelstrom pero esa esa canción esa primera canción creo que define perfectamente al disco algo rhythm de childish gambino que es finalmente si me equivoqué si era un disco de childish gambino no era el donald glover presents este disco es 3 15 20 harvest to love the laughter hours de the weekend blades of the brotherhood de este guitarrista tan bueno que es christian muensner cert delphic imna este disco de música clásica compilatorio de jeremy beck by the river de me and that man con isan lila parasit con eric imperdible paranoid bulldozer italiano de igor comes then goes de pearl jam todas esas fueron canciones que por fortuna pude reseñar pudimos abarcar en este canal cada que llega a esta sección al final de mes me doy cuenta de todo lo poco que puedo abarcar tratando de abarcar demasiado creo pero pues es que hay siempre mucha música pero bueno por lo menos escojo una canción de alguno de esos discos que más me llaman la atención pero que no pude reseñar para que también pues escuchen la canción pero pues vayan a los discos cuando hay discos completos y si no pues son singles como por ejemplo yin yang de brime de feben y flesos un rap portugués con ciertos toques latinos incluí noir kid de un gran disco noir kid de violet cold un grupo de black geyser con tintes electrónicos black metal experimental un grupo de acerbaixán este pequeño país que es limítrofe con el continente euro asiático the call to adventure de jonathan hulten de su disco chance from another place que es un rock semi acústico casi coral i came here to feed you de erica freas de su disco young también un folk acústico de inner odyssey y su disco the void don't walk away que es rock con toques de power metal if they de panic land sencillo de este disco broma que intentó hacerse pasar primero como un leak de green day que llevó un poco demasiado lejos la broma porque mucha gente creyó que era un disco de green day y se sintieron más desilusionados cuando vino el father of all motherfuckers y de hecho hasta billy joy ya después salió conociéndolos y demás pero es un disco que suena mucho a green day la verdad man de yo yo esta cachetoncita que ya creció pop que no es tan bueno este sencillo adelanto de su nuevo disco pero pues para quien le guste pues ahí está don't start now con todo y su sonido funky ese bajo tan severo de dualipa chiquita mamá y su future nostalgia hablando de bajos el sencillo domino adelanto de italian ice de nicole adkins una cantautora que se mueve entre el pop el rock y el blues coma de ian william craig un disco muy bueno red zone through smoke ventanas emergentes de biznaga a quienes les guste el rock de españa ahí está su disco gran pantalla wandering star de las noel gallagher's high flying birds the story of your enslavement de las más cortitas del unfold the god man de psychonaut precisamente un disco de psychedelic post metal un disco sobre la conciencia universal y entidades que la controlan el mejor guerrero de christina aguilera de mulan lonesome heart una balada acústica muy buena del disco debut de the panhandlers de texas de su disco homónimo the panhandlers que en general es country say it and leaves in hollywood pedazo de canción de más de 8 minutos de lil darkie ya reseñamos el death does not exist y ahora pues saca este sencillo que es de lo mejor de marzo realmente y el sencillo soul for surrounding the god orange y con eso cerramos una lista de 40 canciones al cierre si hay alguna más que llegue a salir o alguna que considere pues que consideremos pues la metemos ahí en esa lista que de nuevo está tanto en spotify como en apple music para su deleite y que puedan añadirlas a su biblioteca personal audioteca personal en fin decía hay muchas producciones que de hecho ya tenían su deadline planeada y seguramente ya están en la postproducción en los últimos detalles para salir en abril sino seguramente también será un mes donde prevalecerán los conciertos desde casa a lo mejor algunos discos acústicos ya por ahí algunas bandas están anunciándolos los que tienen la posibilidad de grabar en sus estudios de casa podrán hacerlo y será un mes de sorpresas que también irá cambiando un poco a futuro este modelo de la música mientras tanto yo con todo y mis ojeras de que no duerma seguiré tratando de sacar a marchas forzadas además de las reseñas habituales pues los discos del animarum series que ya van en cola desde hace tiempo conforme vayamos siendo más por cierto muchas gracias a todos los que este mes se suscribieron compartieron dieron like comentaron y pues conforme vayamos siendo más y vayan también sugiriendo más discos pues evidentemente va a ser cada vez más difícil sacarlos tan tan a tiempo pero pues irán saliendo y si no por lo menos al fin de año al fin de mes encontrarán su desembocadura de nuevo cuídense cuídense mucho para que pues todos sigamos disfrutando de la música el mayor tiempo posible esto ha sido todo de momento hasta la siguiente chau